Siempre el gran libertador Simón Bolívar Quiso que Latinoamérica se uniera Y que un día nuestros países estuvieran Bajo la sombra de una misma bandera Aunque no en la forma que se imaginaba Aquí el sueño de Bolívar se ha cumplido Bajo un mismo cielo estamos los latinos Los latinos en los Estados Unidos Aunque aquí hay de todas nacionalidades Y aquí llegan de los cinco continentes Los latinos nos miramos como iguales Aunque seamos de países diferentes Si llegaste a este país lavando platos No te humilles pues es un trabajo honrado Pero puedes estudiar también a ratos Y también tu sueño verás realizado Ahora ya estamos aquí vamos a unirnos Vamos todos a tratar de superarnos Y orgullosos siempre habremos de sentirnos De que aquí por nombre nos digan hispanos Aunque aquí hay de todas nacionalidades Y aquí llegan de los cinco continentes Los latinos nos miramos como iguales Aunque seamos de países diferentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!